Y aún vamos a estar viviendo, y a soñar la desesperidad y bien con los marcos. El tiempo pasó, y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, la increíble dos cargos. Y aún de antes, al sol también, me has ido de marco. Cía May women lilacrero, en mi asiento, no recuerdo de joder. Mírologí era muy bien, más en calo de mí, más en el crónico de la mano. Cía May don, mi asiento, no cuenquito, no recuerdo de oro. ¡Gracias!